Yo perdí todo el cariño que el destino me guardó Cómo se pierden los minutos y las horas que sola paso yo Frente al reloj Y ahora tú No quieres ya ni regresar a mí otra vez Mas no te culpo porque sé que tú trataste de brindarme lo mejor Me diste fuerza y te arriesgaste y yo tan solo di temor Y es que yo perdí, tuve miedo de enfrentarme a la vida Y es que yo perdí, tuve miedo y ahora pago la cruel verdad De encontrarme sin nadie a quien amar Y es que yo perdí, algo más que a ti Yo perdí mi hogar Hoy comprendo que me amaste en lo mejor y lo peor Y que al final tú te cansaste de mi falta de valor Y es que yo perdí, tuve miedo de enfrentarme a la vida Y es que yo perdí, tuve miedo y ahora pago la cruel verdad Yo perdí, tuve miedo de enfrentarme a la vida Y es que yo perdí, tuve miedo de enfrentarme a la vida Y es que yo perdí, tuve miedo y ahora pago la cruel verdad De encontrarme sin nadie a quien amar Y es que yo perdí, algo más que a ti Yo perdí mi hogar Y es que yo perdí, algo más que a ti Yo perdí, algo más que a ti